Estoy seguro que muchos de vosotros, cuando estáis terminando de ver las noticias y llega el tiempo, cambiáis rápidamente de canal. Y a continuación, el tiempo. Quita, quita, que rollo. Esto sí, esto sí. Y es que eso se debe probablemente a que no entendáis gran parte del contenido que el hombre o la mujer del tiempo nos están exponiendo. Borrascas, anticiclones, frentes fríos, cálidos, etc. En este vídeo vamos a ver las características del tiempo atmosférico y también vamos a aprender a realizar una predicción del tiempo según mapas meteorológicos. El tiempo de las noticias por fin tendrá sentido para ti. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Lo primero que tenemos que saber es que el tiempo atmosférico es la interacción de una serie de elementos que vamos a ver a continuación que se realiza en la atmósfera. Recordemos, la atmósfera es esa capa de gases que envuelve la Tierra y que en su parte más baja, la troposfera, tiene lugar esta interacción de elementos que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son los fenómenos atmosféricos que se producen en la atmósfera? Vamos a destacar los más importantes. El primero de ellos es la nubosidad, es decir, la condensación del vapor de agua en forma de nubes. El siguiente fenómeno que se forma dentro de la atmósfera está relacionado con la anterior y es la precipitación. Las precipitaciones son la caída de este vapor de agua en forma líquida, es decir, de lluvia o en forma sólida, que puede ser tanto en granizo como en nieve. Otro de los fenómenos atmosféricos importantes que se dan en la atmósfera es el viento. El viento se produce debido a las diferencias de temperaturas entre las distintas masas de aire que hacen, precisamente, que se mueva el aire. Donde yo vivo, en la costa de Cádiz, estamos acostumbrados a un viento bastante terrorífico. El levante, que es capaz de mover sombrillas de la playa y hacerlas desfilar durante decenas de metros. Otros fenómenos se dan en la atmósfera que ya no son tan importantes para el tiempo atmosférico. Hablamos, por ejemplo, de un rayo debido a una tormenta, a los arcoiris o la aurora boreal en las zonas polares. Vamos a centrarnos ahora mismo en estudiar qué es la meteorología y cómo se produce la predicción del tiempo atmosférico. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son los elementos que se representan en un mapa del tiempo. Seguramente, lo primero que nos llame la atención serán esas líneas que se encuentran de manera circular en todo el mapa. Son las llamadas isobaras. Unas líneas que unen puntos que tienen una misma presión atmosférica. Las isobaras se expresan mediante milivares, esos números que nos encontramos junto a ellas. E indican que cuando las isobaras están por debajo de 1013 milivares, están asociadas a una borrasca. Y por encima de 1013 milivares, a un anticiclón. Cuando las isobaras se encuentran muy próximas entre sí, ello indica que nos encontramos con inestabilidad en el tiempo. Cuando las isobaras se encuentran muy separadas, ello indica probabilidad de tiempo estable. ¿Qué otros elementos se representan en un mapa meteorológico? Tenemos, por ejemplo, los frentes. En el caso del frente frío, nos encontraríamos con una línea azul con formas triangulares que nos indican masas de aire frío que llevarán a bajada de temperaturas y que desplazarán, a su vez, a otros frentes cálidos. Y los frentes cálidos indicarán subida de temperaturas y desplazarán también a otros frentes fríos. Y los elementos más importantes que indican tanto estabilidad como inestabilidad en un tiempo homoférico son los anticiclones y las borrascas. Los anticiclones son zonas de altas presiones que llevan a tiempo estable. Provocan cielos despejados, aire seco y poco viento. Notamos que las condiciones están fluctuando entre los 80 hasta los 90 grados. Parece que tenemos un problema, me imagino con las luces, pero no se preocupen. Seguimos con el tiempo. En cambio, las borrascas son todo lo contrario. Las borrascas van asociadas a isobaras muy próximas, por debajo de 1.013 milibares. Y llevan a que el tiempo se torne en inestable. Muy bien, ahora que conocemos cuáles son los elementos que interaccionan en un mapa meteorológico y que nos indican cuál es la predicción del tiempo, os dejo con el hombre del tiempo que va a indicarnos qué tiempo va a hacer mañana en la península ibérica. ¡Adelante, hombre del tiempo! Muchas gracias, José Antonio. Y continuamos con la predicción del tiempo. Y vamos a ver cuál es la predicción para este fin de semana. Tal y como podemos ver aquí, nos encontramos con un fin de semana pasado por agua. Y es que en la península ibérica se encuentra una gran borrasca que, como podemos ver en el mapa atmosférico, va asociada a un frente frío y a unas isobaras que se encuentran muy próximas entre sí. Ello va a llevar a tiempo inestable y, muy probablemente, a buenas precipitaciones. Y es que, como podemos ver en el mapa, el tiempo nos va a dejar lluvias. Imágenes en toda España como estas. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico. Pero no nos desanimemos, porque este frente frío y esta borrasca dejarán Europa. ¿Y qué es lo que entrará a continuación? Pues entrará un anticiclón que, como podemos ver en el mapa, tiene las isobaras muy separadas, por encima de 1.013 milibares, lo que indica un tiempo estable de forma generalizada. Este gran anticiclón hará su entrada en la península próximamente, durante los próximos días, cuando esta borrasca abandone Europa. Por lo que dentro de unos días podremos estar de enhorabuena, porque volverá al buen tiempo. Y os dejamos ahora con el peliculón. Muchas gracias al compañero meteorólogo por la predicción del tiempo. Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones a la hora de predecir el tiempo, según un mapa meteorológico. En primer lugar, tenemos que saber que las borrascas se mueven del este hacia el oeste, debido a que el aire en ellas se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Ello hace que si una borrasca se encuentra, por ejemplo, en la península itálica, su movimiento natural será ir hacia la península ibérica. Mientras que los anticiclones se mueven al contrario, es decir, van desde el oeste hacia el este. Por tanto, si nos encontramos con un anticiclón en el Atlántico, que es lo más normal, este anticiclón irá desde el Atlántico hacia la península ibérica. Tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer la predicción. Cuáles son los elementos meteorológicos que vienen y cuáles son los que van. Y con este vídeo espero que hayáis aprendido a realizar una correcta predicción de un mapa del tiempo. Espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Tal y como podemos ver aquí nos encontramos con un fin de semana pasado por agua. Y es que en la península ibérica se encuentra... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!